Configuran la circunstancia agravante genérica prevista en el artículo 30.1 del Código Penal por la que se concluye A. Que se perpetró el acto prevaliéndose los autores de sus condiciones de autoridades B. Haberse cometido este delito como medio de cometer otro en los que se incluye presumiblemente los delitos de Peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delincuencia organizada Anteriormente punidos con reclusión mayor ordinaria y actualmente sancionados con pena privativa de libertad superior a cinco años Elemento de lesividad que como se deja explicado Utsupra es indispensable para la configuración de la consecuencia penal Deviniente del precepto determinado en la norma legal artículo 370 del Código Penal Circunstancia agravante que provoca que el tipo penal sea calificado, agravado por la concurrencia de estos elementos Lo que en doctrina se conoce como principio de accesoriedad Por lo que el tipo penal atribuido a todos los acusados, sean funcionarios públicos o no, es uno solo Del mismo modo, cuando los acusados, Jorge Glass Espinel, Carlos Villamarín y Ramiro Carrillo Sostienen que existen causas de exclusión de la antijuricidad Se considera que del acervo probatorio actuado en juicio no se ha configurado Ya sea A. Estado de necesidad, artículo treinta y dos del COI B. Legítima defensa Y C. Obediencia debida Circunstancias que se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo treinta del COI Y cuyos requisitos específicos constan en los artículos treinta y dos y treinta y tres Y Biden, que han sido enunciados como medios de defensa, pero que no se han probado en juicio Tanto más que tales alegaciones son incompatibles con el tipo penal atribuido en el presente caso Asociación Ilícita De la dosificación punitiva Una vez que se ha dilucidado la comprobación conforme a derecho de la existencia del delito Y la responsabilidad penal de los acusados Se autoriza por el Estado y la imposición de la pena para la cual se considera que su medida Por determinación constitucional es parte del debido proceso Y se desarrolla a partir de lo que dispone el artículo setenta y seis punto seis De la Constitución de la República que dice En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden Se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas Seis, la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales Administrativas o de otra naturaleza Esta limitación constitucional a just puniendi Luego se desarrolla en el esquema normativo sustantivo Que es la base para la dictación De la justa medida de la pena por el órgano jurisdiccional en caso concreto Por tanto, la proporcionalidad de la pena tiene una doble dimensión La Corte Constitucional considera que la proporcionalidad de la pena es una técnica legislativa Que determina la medida de la sanción privativa de la libertad mediante la norma sustancial penal Y dentro de estos parámetros se debe determinar su medida Considerando un mínimo piso y un máximo techo Que en el órgano jurisdiccional debe determinar y motivar en el caso concreto Sistema que es conocido como de determinación legal relativo Que en el caso concreto, al tratarse de un delito de asociación ilícita Cuyo precepto consta en el artículo 369 del Código Penal Y que se encuentra punido en el artículo 370 y biden Considerándose que se trata del supuesto por el que se pune con una sanción Que oscila entre 3 y 6 años de reclusión menor Y que al concurrir las circunstancias agravantes genéricas del artículo 30.1 del Código Penal Impiden, conforme al artículo 72 del Código Penal La aplicación de circunstancias atenuantes Por lo que la pena base para la determinación judicial e individualizada de la pena Es de 6 años de reclusión menor Considerándose que los acusados han participado de modo directo y principal En la perpetración del delito conforme al artículo 42 Por lo que, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador Y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República Se impone a los señores En calidad de autores del delito de asociación ilícita Tipificado en el artículo 369 Y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal La pena de 6 años de reclusión menor ordinaria En tanto que a los acusados Gustavo José Mazú José Rubén Terán Naranjo Kepler Bayron Verduga Aguilera Se les impone la pena modificada de 14 meses de prisión Que corresponde al 20% de la pena congrua Esto en atención a la cooperación eficaz brindada por estos De acuerdo con lo que dispone el artículo 493 del Código Orgánico Integral Penal Se declara la suspensión de derechos de ciudadanía de los condenados Por el tiempo igual al de la pena impuesta conforme al artículo 60 del Código Penal De conformidad con el artículo 65 del Código Penal Se dispone el comiso de las acciones, participaciones y demás derechos que tengan los acusados José Terán, Gustavo Mazú, Klepler Verduga, Ramiro Carrillo y Edgar Arias En personas jurídicas que han servido para la consumación del delito De la reparación integral Se declara con lugar la acusación particular De conformidad con el artículo 78 de la Constitución de la República Que regía tanto para la ley penal anterior Código Penal Como para la posterior Código Orgánico Integral Penal Es obligación del órgano jurisdiccional Una vez que ha declarado la existencia del par jurídico Delito-responsabilidad Establecer la reparación integral en sus contenidos Inmaterial-inmaterial Para lo cual se considera que el contexto En que se ha suscitado la ocurrencia del delito Y de su afectación Involucra el ámbito de la corrupción Respecto del cual El Ecuador ha suscrito Varios instrumentos internacionales Que por efecto de la convencionalidad Y el pacto Forman parte del ordenamiento jurídico interno Habiéndose obligado el Estado ecuatoriano A luchar en contra de este serio problema Que comporta una afectación Al basamento del modelo de Estado constitucional De derechos y justicia Por lo que se dispone En relación con la reparación Inmaterial Uno Téngase el contenido de esta sentencia Como reparación en sí misma Dos Publíquese esta sentencia En las páginas web institucionales De los órganos del Poder Ejecutivo Que han sido afectados con ocasión del delito Tres Con fundamento en el artículo ciento treinta punto catorce Del código orgánico de la función judicial Publíquese la ratio decidendi de esta sentencia En tres diarios de amplia difusión nacional Esto a cargo y costa de los sentenciados En relación con la reparación material Considerándose que por la naturaleza del delito De asociación ilícita Que es punible desde la partida Pero que está dosificada en relación con los delitos Para los que se constituye la partida Y habiéndose verificado la presunta perpetración De otros delitos tales como Peculado Concusión Cohecho Enriquecimiento ilícito Tráfico de influencias Lavado de activos Testaferrismo Que han afectado el patrimonio del Estado En el orden de treinta y tres Millones trescientos noventa y seis mil Ciento dieciséis dólares Se dispone el pago de esta suma Por los sentenciados Uso de facultades genéricas Por el órgano jurisdiccional De conformidad con lo que dispone el artículo Ciento veintinueve punto diez Del código orgánico de la función judicial Presumiéndose la perpetración De los delitos de peculado Concusión Cohecho Enriquecimiento ilícito Tráfico de influencias Lavado de activos Testaferrismo Delincuencia organizada Se dispone que se remita copias certificadas De las piezas procesales pertinentes A la Fiscalía General del Estado Para que realice una investigación Que permita la prosecución penal correspondiente Del mismo modo se dispone la investigación y prosecución penal de la persona jurídica Odebrecht Por los hechos presumiblemente constitutivos de delitos Que se habrían perpetrado a partir del diez de agosto del dos mil catorce En que se puso en vigencia total el COIP Que permite y faculta la prosecución penal en contra de personas jurídicas Se dispone la investigación y prosecución penal por Fiscalía General del Estado Respecto del presunto delito contenido en el primer inciso del artículo doscientos setenta y dos Del código orgánico integral penal Sobre la divulgación por las partes procesales de las actuaciones judiciales En curso en etapa de juicio Calificación de la actuación de las partes procesales y sus abogados Siendo obligación de este Tribunal de Garantías Penales Calificar la actuación de las partes procesales Se considera que los señores doctores Eduardo Julián Franco Lor Marcelo Ron Torres Aníbal Quinde Humberto Marcelo Dueñas Abogados de los acusados Y el señor doctor Julio César Zarango Abogado del acusador particular Han sido multados con fundamento en el artículo ciento treinta y dos punto uno Del código orgánico de la función judicial En sus respectivas oportunidades en el decurso de la audiencia de juicio Ofíciese al consejo de la judicatura para los fines de ley No obstante, tales actuaciones no llegan a constituir Muestra de deslealtad procesal que amerite mayor intervención disciplinaria En cuanto a los demás sujetos procesales Estos no han incurrido en infracción disciplinaria Hasta aquí la ratio decidende La sentencia por escrito será notificada oportunamente En los casilleros judiciales que tienen señalados los sujetos procesales Hasta aquí la presente audiencia Gracias, buenas tardes Bueno, como podemos ver Terminó en este momento La lectura de la sentencia Y la decisión del tribunal Ha sido sentenciar Al vicepresidente de la república Jorge Iglas A seis años de prisión Como autor del delito De asociación ilícita La misma pena Ha dado para el tío Del vicepresidente Ricardo Rivera Y también para otras Tres personas Otros tres procesados Los que cooperaron con la justicia Han recibido Una sentencia De catorce meses Y Diego Cabrera Ha sido ratificado En su inocencia Tal como lo solicitó El fiscal general Recalcamos Son seis años de prisión Para el vicepresidente Jorge Iglas Y también el tribunal Ha aceptado El pedido de la fiscalía Sobre la reparación Integral Para el estado Superior A los treinta y tres Millones de dólares Las personas Cercanas al vicepresidente Están en este momento Yendo a la parte Principal Vamos a ver Si nos podemos Acercar En la sala Se ha cerrado La sala Hasta que salga El tribunal El vicepresidente Se ha quedado En su sitio Está en este momento Conversando con su abogado Está la seguridad Alrededor No podemos acercarnos El tribunal Ha salido Recordemos Cuál fue la decisión Del tribunal Leída Por el juez Edgar Flores Mier Quien ha decidido Sentenciar A seis años De prisión Al vicepresidente Ha leído Todos los elementos Presentados Por la fiscalía Como los testimonios De los delatores De Odebrecht José Santos También el testimonio De Alberto Alcibar Que era el Empleado cercano De su tío Ricardo Rivera Y según El tribunal Las pruebas Aportadas Por la fiscalía Han confirmado Que el vicepresidente Habría cometido El delito De asociación Ilícita Y fue sentenciado A seis años De prisión Sale en este momento Los procesados Del vicepresidente Sigue aquí Al tío Vemos en este momento Al tío Del vicepresidente Ricardo Rivera Que ya es llevado Por los guías Penitenciarios Y el vicepresidente Sale en este momento Con custodia De los guías Se dirigirá De nuevo A la cárcel Cuatro Recordemos Que esta es una sentencia De primera instancia A partir de hoy Se esperan las notificaciones Y el vicepresidente Tendrá oportunidad De presentar El recurso De apelación Y posteriormente